¡Hola, niña! ¡Dios mío! ¿Quién fue eso? ¡Claro que me volvieron a encerrar en la cárcel! Pero esta vez no me vigila solo Barry, sino que la cabeza de Barry, la cabeza de Larry y la cabeza de Sherry. ¿Piensan que no podré escapar de su laberinto? ¡Pues ya veremos! Pues yo creo que sí que podré escapar del laberinto de... de la cabeza de Barry. ¡Vale! ¡Aquí está la cabezota de Barry, chicos! ¡Mirad que está caminando por aquí! Y bueno, pues vamos a recoger el primer engranaje. Puedes suscribirte y dar me gusta en tres segundos. ¡Tres, dos, uno! ¡Bien hecho! ¡No puede ser! ¡No puede ser, chicos! ¡Me ha pillado Barry! ¡Madre mía! ¡En serio! ¡Ay, además tenemos vidas y me quedan dos vidas más! ¡Ay, chicos! ¡Eso no me gusta! ¡Eso no me gusta que me pilló el Barry ya al comienzo del juego! ¡No! ¡No, chicos! ¡No pensaba que eso iba a durar tan poquito! ¿Vara que ya sea piensas que no te voy a pillar? ¡Pues claro que sí! Si me pillaste solo una vez, eso no significa que me vas a pillar siempre. Vale, vamos a... ¡Ay, qué! Acabamos de presionar el botón y ya está. ¡Ya tenemos una llave! ¡Ya tenemos una llave, chicos! ¡Y mirad! ¡Qué madre! Creo que pilló a la chica. Pero la verdad es que no sé si es del lado o no. ¡Ay, mirad! ¡Que ya tenemos nuestra primera habitación! Y, pero, en esa habitación hay un montón de celas, ¿eh? ¡Un montón, de verdad! Bueno, vamos a recoger a ese engranaje. Vale, y vamos a por la siguiente celda. Bueno, yo creo que también tenemos que recoger las modelitas. No sé qué podemos comprar con las modelitas, pero... Bueno, algo muy útil, creo. Vale, vamos a coger el destornillador. La verdad es que no sé para qué lo vamos a utilizar. Pero tenemos que utilizar todo porque... Bueno, todo... Es que todo ha unido. Bueno, vale. Vamos de aquí. Vale, recogemos el engranaje. Vale, recogemos esta monedita. ¡Ay, tenemos una linterna! También tenemos una linterna, pero no... Es que no dura mucho. Entonces, vamos a encenderla y apagarla cuando lo necesitemos. ¿Dónde necesitamos el destornillador? Vale, espere. A ver. Bueno, vamos al principio. Y como ya hemos pasado por todo el centro, ya hemos visto todo el centro y hemos recogido todos los engranajes que podamos... Bueno, yo creo que... Bueno, vamos a la izquierda primero. Porque la verdad es que me interesa que esto es lo que hay a la izquierda. Porque no estábamos allá. ¿Vale? A ver. Espero que Barry no entra por acá. Bueno, la verdad es que creo que me persigue. Ah, claro. Soy la única en este servidor. Entonces, claro que me va a perseguir. Claro que me va a perseguir, chicos. Vale, ya tenemos cinco engranajes. Tenemos una llave amarilla y un destornillador. Vale. A ver. Vale. Vamos para acá. Vale. Mientras... Este. Aquí hay otro engranaje. ¡Oh! Hemos encontrado... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chicos! Espera. Esto no me gusta. Ay, pensaba que me iban a... Me iban a pillar a los dos. El Barry y el este... Y el Larry. Vale. Vamos a abrir esto. ¡Y perfecto, chicos! Hemos abierto una ventilación donde había una llave roja. Una llave roja, ¿vale? Y ahora... Bueno, tenemos que recoger los engranajes. Porque los engranajes nos van a servir para distintos finales. ¡Ay! Aquí hay otro engranaje. Bueno, lo recogemos después. Pero espere. Es que... Vale. Mientras... ¡El Larry se vaya! ¡Vámonos de acá! No, digo... No, no es que vayamos de acá. Que recogemos este engranaje. Vale. ¡Perfecto! ¡Ay! ¿Por qué no debemos hacer este el martillo? Que yo quiero destruir la pared. Que quiero romper la pared. Porque me hace muchísima ilusión. No sé por qué. Eso es una... Eso es un deseo muy raro. De romper... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Chicos, eso está... Está muy cerca, ¿eh? Estaba... El Larry estaba cerquita de mí. Eso no me gustaba, ¿eh? Eso no me gusta. Vale. Creo que hemos vuelto al principio. Sí. Recogemos este engranaje. Y ya tenemos cuatro engranajes, chicos. Vale. La verdad es que no sé... Bueno, ¿dónde nos va a servir esta llave roja? Pero yo creo que... Bueno, podemos ir a la izquierda porque no estamos por allá. ¡Ay! El Barry me quiere perseguir. El Barry me quiere perseguir, pero... Bueno. El Barry no. No vas a poder perseguirme. ¿Vale? Ah... ¡Ok, chicos! A ver. Aquí creo que vamos a volver a la zona donde está el Larry. Sí, aquí está el Larry. Entonces, esta zona no es. Esta zona no es. Y creo que deberíamos ir a la zona de Sherry. ¿Qué está el centro? ¿Qué está el centro? Y en el centro no estábamos al final. A ver. Vale. A ver. Aquí no se ve nada. Aquí no hay nadie. Es que no se ve nada. Bueno, sí que se ve, pero digo que... No hay nada. Aquí está el Barry persiguiéndonos. Vale. Esta es. Vale. Vamos por acá. Y... ¡Uy! ¡Cuántas bolitas! Tenemos que recogerlas sí o sí. Vale. Es que me hacía muchísima ilusión aquí esta Sherry, chicos, que no la hemos visto hoy. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay en la tienda. Ah, es que veis. En la tienda podemos comprar Morphs. Morphs. Oh, podemos comprar todos los Morphs por 800 modeas. Bueno, son bastantes, de verdad. Pero podemos comprar distintos Morphs. Tipo, si quiero comprar la cabeza de Barry, pues... Bueno. También podemos comprar el aumento de velocidad, el Jackpack, una selección de cerradura. Ah, que yo consigue todos sus engranajes, la pistola de congelación, megagolpe y bebida energética. Bueno, pues yo con mis monedas ya puedo comprar la bebida energética, pero... No, no sé, es que no la necesito y no quiero. Vale. Vale, 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 vale. Aquí está Sherry con la linterna, pero mirad qué dientes tiene. Tiene unos dientes bastantes grandes. Son gigantes. Bueno. Espero que Sherry no vivíe, pero es que todavía no he encontrado la habitación del candado rojo. Y no sé dónde está y dónde puede estar. Bueno. Si damos una vuelta por todo el mapa, seguro que la encontraremos. Seguro. Vale. Recogemos las moneditas. Y a ver... ¡Oh, chicos! Aquí estoy Mali y Barri y he conseguido encontrar esta... Esta, pues... ¿Cómo se dice? Esta habitación de candado rojo. Bueno, teníamos que recogir una escalera y, pues, ponerla acá. Vale, abrimos esta ventilación. ¿Y a dónde vamos a ir, chicos? ¿A dónde vamos a ir ahora? Y, bueno... Bueno, eso... Está... Muy interesante. Vale, ahora vagaremos en la ventilación. ¿Y a dónde nos va a llevar esta ventilación? Es que no sé dónde estoy, chicos. No sé dónde estoy. Vale. Recogemos el engranaje. Ah, sí que sé dónde estoy. ¿Os acordáis del... El momento que dije que me hacía muchísimo ilusión de romper la pared? Pues sí, se iba a hacer en el momento. Vale. Aquí está la contraseña, el código de este... De esta caja segura. Y de dos... Bueno, eh... El código es 2358. 2358. Vale. Ya hemos abierto la caja segura. Vamos a recoger la llave azul y el martillo. Vale, chicos. Este es el momento de romper la pared. ¡Wow, chicos! ¡Qué épico estuvo eso! Muy épico, eh. Vale. Ahora... ¡Uy, Sherry! No te acerques tanto. Vale. Ahora vamos al principio. Porque es más fácil de situarme del principio. Vale. Yo creo que... Por allá. Bueno, chicos. Ya vemos 12 de 15 engranajes. Nos faltan solo 3. Y ahora es que no sé dónde pueden estar. ¡Eh! ¡Barry! ¿Me puedes decir dónde está el principio? Vale. Ya... Ya se fue el barri. Yo creo que ya podemos volver. Sí. Vale. Ahora vamos a la izquierda. Aquí hay una modelita. La recogimos. Sí. Esta es la modelita. Es que no sé. No sé. No sé. Al principio, chicos. ¿Por qué? Porque es tan difícil de encontrar al principio. No sé. No sé. Aquí hay otro engranaje. Yo lo quiero recoger, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Chicos. A ver, yo tengo solo dos vidas. Si me muero ahora, eso va a ser... No, eso va a ser muy malo. Muy malo eso va a ser. Porque si no me quedara solo una vida. Me quedara solo una vida. Y... Bueno. Pues sí. No son tres vidas. Tres vidas y... Bueno, yo estaba tan tranquila. Y he perdido... Una vida al principio. Por ser tonta. Por solo recoger un engranaje. Es que además... Bueno, ya he recogido a los 15. Bueno, he conseguido a los 15 por... Buena suerte. Por tener buena suerte. Vale. Ahora, como hemos recogido la llave azul... Bueno. Bueno. Ah... ¿Os acordáis que íbamos por este lado? Y pues que... Yo vi un candado azul. Pues aquí está, chicos. Aquí está. Vale. Abrimos esta puerta. ¡Wow! Es un aseo. Un aseo. A ver. ¿No hay nadie? No. Todos están abiertos. Que no están ocupados. Ni nada. Vale. Vamos a recoger desde el suelo. Una pala. Y pues... Un martillo. Ah, no. ¿Qué era? ¿Qué acabo de recoger? No sé qué acabo de recoger. Se pongo que era un martillo. Pero no. Bueno. Una pala. Vale. Rompo el suelo con una pala. Y ahora... ¿Qué? Es muy raro. Ah, claro. Eso lo tengo que hacer con... Con una pala. Vale. Uy. ¿Esto qué es? Eso está bastante interesante. ¿Qué? ¿El barrio está detrás? ¿Pero por qué el barrio me persigue? Ay, chicos. No puede ser. ¡Daja, ven acá! ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡El barrio está detrás! ¡Ay, ay, ay! Está muy cerca de mí. ¡Está muy cerca de mí, chicos! ¡Ay, ay, ay! Que ahora me va a pillar. ¡Ay, ay! ¿Qué? Tiene que transportarse para aparecer. ¿Aparecer de qué? Bueno, chicos. Como ya hemos recogido todas las piezas. ¿Veis? Si tenemos 14 engranajes de 15 y no podemos ir al... Bueno, al camino izquierdo, pues entonces vamos al camino derecho. ¡Uy! Ay, chicos. Un tobogán. Bueno. ¿Esto qué es? ¿Qué? Aquí está Barri. Pero no, chicos. Otra vez. Es que no quiero que Barri me pille ahora. Vale, vamos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¿Esto qué está en el suelo? ¡Qué asco, chicos! ¡Uy! ¡Oh! La primera me salió esto. Vale. Esto es como un juego. ¿O qué? Vale. A lo mejor los colores están representados acá. Ah, no. ¿Esto es? O a lo mejor sí. Bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Vale. El primero será el azul, rojo, amarillo y naranja. Perfecto. Es que había un orden de... Bueno, había un orden y ya está. Vale. Bajamos. ¿Y dónde está...? ¿Qué? ¿Y dónde está la llave morada? Ay. Claro. Es que se me ha olvidado recoger la de él. ¡De la caja! Madre mía, chicos, qué tonta soy. Vale. Ahora sí. Ahora sí que tengo la llave morada. Vale. Perfecto. Ay. Así es. Así es para seguro. Vale. ¿Esto qué es? Esto. Esto es una alcantarilla, chicos. Pero ¿por qué? Llegamos a una alcantarilla. Ah, claro. Bueno, es que estábamos en el aseo. ¿Y qué espero yo? ¿Qué espero yo de no estar en la alcantarilla? Wow, chicos. Vale. Recojo esa monedita. ¡Uy! ¿Esto qué es? Espero que esto no me pique. Porque eso va a picar. ¡Oh! Perdón, chicos. Es que estaba tan emocionada. Vale. Ay. Ay, ay. ¡Uy! ¡Uy, chicos! ¿Qué cerca estaba eso? Madre mía. Es que soy una pro. Soy una pro, de verdad. Es que los... No he tocado a ninguna. Bueno, solo he tocado a la una única. Pero... Vale. ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¡Las puertas se explotan! ¡Ah! Era por elegir, tipo... Bueno. Va. Vale, vale. Ahora sí que lo entiendo. Vale. ¿Y qué es esto? ¿Otra vez ya estamos en la cárcel? Pero, tío, vamos a estar en una alcantarilla. ¿Por qué? ¡Estamos en una cárcel! Eso es muy raro. A ver. ¿Es lo que hay en el suelo? ¿En el suelo no hay nada? Bueno, vamos a poner todo el puzzle que hemos recogido. Y bueno, pues, en el puzzle. Que nos ponía. Y eso era una contraseña. Que teníamos que recoger las cuatro partes. Y eso nos... Oh, tipo... Hacía una contraseña. Y vale. Y la contraseña es 750. ¿Vale? Recogemos esta arma. Y veis que... ¡Wow, chicos! Que ahora tenemos que subir por esta escalerita. Ay, no sé por qué no puedo subir. Vale. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Es que como soy tan chiquitita... Bueno, es bastante difícil de... En algunos casos es bastante difícil de hacer algunas cosas porque... Soy pequeñita. Es que... Se me da difícil de subir a una escalera pero es tan sencillo y tan normal. Ay, chicos, mirad que aquí nos espera el barricón de una arma. ¡Wow, chicos! Bueno, yo voy a coger mi pistola. Y ahora, chicos, vamos a matarlo. Porque, bueno... ¿Tú crees que no te voy a poder a matar? ¡Claro que no! Porque yo soy más poderosa. Eso claro que sí. Y he escapado de ti un montón de veces. Entonces... ¡Sí, chicos! Vamos a derrotarlo. ¡Y perfecto, chicos! ¡Derrotamos al barricón! ¡Perfecto! Vale, ahora... A ver, ¿veis que tenemos unas flechitas que nos llevan a un sitio donde hay un coche? Y nos va a llevar a casa. ¡Por fin, chicos! ¡Nos vamos a casa! ¡Y he ganado! ¡Perfecto! Escapa de un tanque. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó con el tanque? Bueno, vamos a teletransportarnos. Porque esto no es el final. Porque aquí hay varios finales distintos. Entonces, chicos, vamos a hacer otro final. Pero lo primero que tenemos que hacer es encontrar el último engranaje. La verdad es que no sé dónde está y dónde puede estar. Pero vamos a la derecha porque yo... Bueno, yo... Aquí estaba el menos tiempo. Entonces, bueno, vamos a entrar por aquí. Pero no quiero encontrar al... Al... ¿Cómo se llamaba? Larry. Creo que se llamaba Larry, pero no estoy segura, chicos. Es que son tantos nombres que para recordar es... Bueno, está difícil. Vale, aquí no había ningún engranaje. Aquí hay... Aquí hay... Esto es otra habitación, chicos. ¿Qué? Aquí no hay ningún engranaje. ¿Qué era? Bueno... ¿Esto qué es, chicos? Que acabamos de encontrar una linterna... Una linterna ultravioleta. ¡Wow! ¡Wow, chicos! ¿Y a dónde nos va a llevar? ¿Queréis comprobarlo o no? Pues yo lo quiero comprobar. Y no sé a dónde nos va a llevar. A lo mejor nos va a llevar al... Al sitio... ¿Dónde está el último engranaje? Bueno, vamos a... Bueno, pues... De coger esa boneja. ¡Uy! ¿Por qué he hablado tan bajito? No, chicos. No. No vamos a ir por acá porque está el barrio. Vale, y mientras se vaya... Vale, y volvemos. Vale, perfecto. ¿A dónde tenemos que ir ahora? Bueno, tenemos que ir por acá. A ver si de verdad... Uy, uy, uy. Está el barrio. A ver si de verdad nos va a llevar al sitio... ¿Dónde está el último engranaje? Sí, ¿no, chicos? Esta... Esta función no me va a gustar. No sabe dónde me lleva. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? No me digáis que soy el otro final. Uy, soy un... ¿Es un crayol? ¿Qué? ¿Y por qué tenemos que recoger los crayoles? Bueno, los vamos a recoger, eso sí, pero... ¿Por qué? ¿Y por qué vamos por un tomogán? Esa es mi pregunta. ¿Y para qué necesitamos recoger todos esos crayoles? ¡Guau! ¿Esto qué es, chicos? ¿Esto es una escalera? ¿Dónde hay? ¡Ay! ¡Ay! Pero... Chicos, esto es muy cerca. Espero que esto no me aplaste. Espero que esa pelota no me aplaste. ¿Vale? Ahora vamos por acá. A ver, chicos. Esperaba que yo encuentre otro engranaje, pero no esperaba que iba a encontrar otro final. Bueno, a lo mejor es el final. A lo mejor aquí es donde está el último engranaje. No sé, chicos. No sé. A ver, ahora se va a caer una bola. ¡Guau! ¿Qué es eso? Vale. 3 por 5 más 6. 3 por 5 son 15 y 15 más 6 son... ¡Uh! Esos son 21. Y... Escribir en tiza. 9. 21. ¡Ah! Para eso necesitamos los trayores, chicos. Es porque... Bueno, ¿veis que aquí están disti... Bueno, aquí están diferentes respuestas de esta operación, podemos decir así. Y bueno, pues, como ya sé el resultado, que es 21. Bueno, pues, vamos a este tobogán. Es un tobogán de color turquesa. ¡Guau! ¿Esto qué es? Es una cárcel donde hay, pues... No sé, láseres. ¡Ay! Así lo toqué. Ahí. ¿Puede pasar sin ningún problema? ¿O qué? Bueno, no sé. No sé qué va a pasar. ¿Tengo que ir para acá? Me gusta. ¡Ay! Es que no... No veo nada. No veo nada, chicos. Está todo oscuro. No. No me digáis que tengo que derrotar... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicas? Bueno, vamos a sentarnos. ¿Y ahora qué? ¡No me digáis! ¡No me digáis, chicos! Que ahora voy por un... Bueno, no sé. No sé qué. Por un barquito. Y me voy por el agua. ¡Wow, chicos! He encontrado el segundo final sin querer. Sin querer, de verdad. Bueno, pues, chicos. La verdad es que no lo sabía. Y, bueno... Bueno. Es que todavía no he encontrado el último engranaje, pero no me esperaba eso. No me esperaba eso. ¡Wow! Bueno, yo creo que deberíamos ir al centro. Que es lo más normal, creo que sería. El barrio está acá. Pero no quiero ver a barrio. Y quiero encontrar al último engranaje. Es que no sé dónde no estaba y dónde... Sí. Es que no me recuerdo muy bien. Ay, Barry, pero... Por favor, no. Vale, aquí era cogido. Vale, entonces volvemos. Esto lo vamos a hacer después. Esto es un otro final. Pero que lo haremos después. Que será mejor. ¡No, Sherry, no! Yo creo que encontré el último engranaje. Pero es que no sé cómo conseguirlo. Porque aquí está Sherry. Madre mía, Sherry. Madre mía. Muy mal, ¿eh? Vale. Yo creo que Sherry ya está... ¡Ay, madre mía! Yo creo que Sherry ya está atrás mía. Bueno, no. No está atrás mía. Entonces, vamos a volver al sitio donde creo que vi al último engranaje. Sí, chicos. Aquí estaba el último engranaje. Pero vamos a esperar un poquito para que se vaya Sherry. Vale. Vamos desde acá. Y tenemos, chicos. Tenemos que volver al principio. Vale. Y tenemos que volver al principio para hacer el otro final de los engranajes. Pero creo que también podríamos... Bueno. Yo creo que podríamos hacer este final y después el otro. Porque así será más fácil. Vale. Para este final necesitábamos conseguir las tres llaves. Vale. Ahora vamos a bajar. ¡Wow! ¡A dónde nos hemos caído! ¡Chicas! Bueno. ¡Ay! Aquí hay un candado. ¿Qué? Tenemos que abrir con el destornillador. Chicos, perdón. ¡Oh! ¿Pero por qué? ¿Por qué me puede pillar? ¡No! Ay, chicos. Es que me asusté. Me asusté un montón. Perdón. Vale. Tenemos que... Abrir el candado con el destornillador. Vale. ¡Ya saben aquí! ¿Qué pasa, Barry? ¿Eh? Bueno. No sé por qué el Barry me quiere pillar. No sé por qué. Todo el tiempo me quiere pillar. Pero es que no sé por qué me tendría que... Volver a enterrar en la cárcel. Esta es mi pregunta más... Más importante del video. Es que... Me tiene manía. Esto estoy segura. Vale. Ahora... ¿Ahora qué, chicos? Es que no sé a dónde irme. Vale. ¡Ay! Aquí hay un caminito. ¡Ay, sí! ¡Mirad! ¡Mirad este sitio, chicos! Ahí es donde comen todos, ¿eh? Pero aquí no está el... Bueno, aquí no está la chefa, el chef... No, no están, ¿no? No, no están. Vale, pues mejor, porque la verdad es que no me gusta la comida de la cárcel. Es que... Bueno, no sé. No está buena o algo. No me gusta. No me gusta, chicos. Entonces, menos mal que no he visto a la chefa ni nada. Uy, esto es... ¡Esto es una cuerda, chicos! Y ahora... ¡Voy a bajar por aquí! ¡Ay, qué divertido es! Bueno, ya... Es que... ¡Uy! No sabía que iba a caerme abajo. Es que, ¿sabéis? Cuando iba por esa cuenra... Me volvieron los recuerdos de la infancia. ¡Voy a llorar ahora! No. Vale. Uy, ¿qué es, chicos? Pensaba que eso me iba... Tengo que volver a hacerlo. Vale, es que... No sé a dónde ahora os uniremos. ¡No digáis que...! ¡He escapado ya! ¡He escapado de las alcantarillas! Bueno, a las alcantarillas. Bien, bien. Y ahora, chicos, nos falta el último final. El último final del juego. ¿Qué? Tenemos que ir a por acá. Bueno, ya sabéis dónde está eso. Vale, ahora abrimos esta puertita. Y ahora nos vamos para abajo. Tenemos que hacer todo lo mismo del primer final que hicimos. Pero si no, tenemos que ir al camino izquierdo. ¿Qué para el camino derecho? Sí. Vale, ¿dónde está eso? Eso que nos faltaba solo recoger a los tres engranajes. O era solo el último. No me recuerdo ya. Pero bueno. Vale. Lo... Lo enciendo. Y ahora voy por ese tobogán. Vale, ahora... ¿A dónde me voy a llevar? A ver, ¿a qué le voy a llevar? ¡Juego de botones! ¿Pero qué juego de botones? Bueno, eso va a estar divertido. Vale, vamos a empezar con el juego de botones. ¿Veis? ¡Ay, chicos! ¿Veis que he hecho el juego de botones? Y se va a hecho más fácil. No sé. Es que ha subido la alcantarilla. Y así es más fácil de subir. Para acá, ¿veis? Perfecto. ¿Veis? Es que... Si haces todo, todo lo que vas a ver... Bueno, pues vas a conseguir como todos los finales. Como... Bueno, se te va a... Se te va a hacer más fácil el juego. Eso me gusta, chicas. Eso me gusta. Es que ni siquiera sabía de ese final de lo... De la linterna ultravioleta. Y pues, chicos, lo he conseguido. Y... Bueno, pues... Muy épico era esto. Vale. Esto es como en Barry. Que tengo que poner la tabla. Pero esto está en unos... Bueno, en todas formas... Gigantescas. Porque... Bueno... Esto está como en un modo gigante. Barry gigante. Vale. ¿Por qué tobogán debería de ir? ¿Por el tobogán azul? ¿O por el tobogán rojo? No sé cuál diferencia hay. Pero mejor... Iré por el tobogán azul. No sé por qué, pero azul me gusta más. No sé por qué, pero... Sí. Vale, chicos. A ver, ¿esto qué es? A ver, esto tenemos que evitar... Para que no nos... Para que no tengamos ninguna herida. Para que no nos... Morimos de nada. Vale. Ahora voy por acá. Perfecto. Vale, ahora... ¡Oh! ¡Ay, chicos! ¡Mirad eso! Que me está vigilando el Barry. Si voy a la izquierda... Me va a vigilar el Barry. Y si voy a la derecha también. ¡Wow, chicos! Pero mirad su cara. ¡Ay! Bueno, me da un poquito de miedo eso, eh. ¿Esto qué es? Aquí hay unos cables. ¿Y qué tenemos que conectar con... Pues con los controlitos que corresponden? Por ejemplo... ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Vale, voy a coger al azul. Y lo voy a poner acá. Ahora voy a coger... Al cable rojo. Es que no puedo ponerlo. Madre mía. Madre mía, madre mía. Vale, ahora sí. Y ahora... Voy a recoger a mi nueva arma. A ver, espero que no sean un montón de Barry, ¿eh? ¡No me digáis, chicos! Ahora tengo que derrotar a los 25 Barry. ¡No puede ser! ¡No puede ser, chicos! ¡Wow! Aquí hay bastantes Barry, ¿eh? Vale. Aquí veo al otro. Bueno, ya he derrotado a... ¿A cuántos Barry? Vale. Derroto para acá. ¡Ay! Este está cerquita, ¿eh? Este está cerquita. Vale. Derroto a los estos. ¡Uy! Aquí hay tres cabezas de Barry. Tres cabezas de Barry. Solo nos faltan cinco. Solo nos faltan cinco. ¡Dos! A ver, ¿dónde está el último? ¡Y uno! ¡Uy! ¿A dónde me caigo? ¡Chicos! Parece que me estoy cayendo al un inodoro. ¡Ay! Parecía que de verdad me caía al un inodoro. Pero no es así que estamos en una cárcel. Estamos en una cárcel otra vez, chicos. Es que siempre, siempre estamos... Es que... Todos estos cabezas están por la cárcel. ¡Ay! Mirad que ahora ponemos todos los engranajes. Es que hemos encontrado y se nos ha abierto una puerta. ¿Y esta puerta? ¡Sí, chicos! ¡Nos va a llevar al final del todo! ¡Perfecto! ¡Escapamos! ¡Y este es el último final, chicos! ¡Vale! Dejame un like si te gustó este video. Suscríbete al canal y presiona la campanita para que no te piedras. Mis nuevos videos.